En torno a las posibles coaliciones, dijo Sergio Sánchez Fentanes, que Morena no necesita coalición para poder ganar la presidencia municipal a la cual él aspira, mas sin embargo ve con miedo y desesperación por parte de los otros aspirantes a la presidencia municipal pertenecientes a otros partidos políticos porque se realicen las coaliciones para poder ganar como el PRI, Verde y Nueva Alianza y por otra parte PAN y PRD. Yo tengo entendido que hasta ahorita no hay coalición con nadie, eso es lo que tengo entendido, ya con las reuniones que hemos tenido con los comités no han manejado nada de coalición, López Obrador no quiere coalición, yo creo que también lo dije al principio, no quiero coalición con nadie, yo creo que Morena no necesita coalición, tiene mucha fuerza para poder ganar la presidencia municipal. La verdad los veo desesperadores, veo desesperados las coaliciones que están formando, parece ser que es PRI, Nueva Alianza y Verde y los demás PAN, PRD y parece ser que van por esa coalición. Yo los veo un poquito desesperados, ¿por qué? Porque son personajes que ya han participado, que han tenido puestos públicos, que ya han estado ahí, ¿no? Yo soy un personaje limpio, un personaje que no he estado, ni he participado, ni he tenido un puesto público y por lo tanto yo creo que ahí es donde les da un poquito de miedo. El conocido galeno Sergio Sánchez mencionó que recientemente el diputado Francisco Diego se reunió con él, lo que demuestra que existe una buena aceptación por parte del Comité Político Local, Estatal y Nacional del Partido de Morena para sus proyectos políticos a la candidatura a la presidencia municipal de esta ciudad por este partido. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.